El probable responsable de desapoderar de sus pertenencias a los usuarios del transporte público trata de huir. Se va corriendo para el 5 de febrero, ya se está quitando la playera, ya se está quitando la playera, ahora trae una playera de tirantes, pantalones de pie y a tenis negros. Va parriendo justamente a Hidalgo, va a llegar Hidalgo sobre Sumarraga. Ya llegó Aloxo, jefe, ya otro compañero lo está siguiendo. R9, jefe, ya está en R9. La playera, jefe, ahí se puede ir por la playera del X4. La oportuna y precisa coordinación entre elementos en campo y los operadores del C2Norte permite llevar al presunto perpetrador ante la autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica. Al hacer el video replay a las cámaras aledañas al lugar referido, se observa como un individuo se lleva a la motocicleta empujando. Asimismo, se observa el lugar donde la abandona para posteriormente regresar. Permiso del mando, puesto de mando para perímetro de Asturias. Joan Contreras e Isabela Católica tenemos por monitoreo un X2 responsable de X6 de un potro. El responsable viste de chamarra de color vino con vivos blancos para el R9. Y bajando la información por el canal operativo a la hora, tenemos por monitoreo al X2 responsable de X6 de un potro. Joan Contreras e Isabela Católica, el X3 y Contreras. El X2 de chamarra de color vino con vivos blancos. El automativo, José Mando, ya me encuentro en el lugar. Los oficiales en campo proceden con la detención del individuo, quien junto con la moto y el afectado, son llevados ante la instancia del Ministerio Público correspondiente. Haciendo monitoreo preventivo en las calles de la Alcaldía Tlalpan, un despachador del X2 Sur observa a un asculino con una cegueta rompiendo el candado que sostiene una bicicleta al poste para robarla, y urge la participación policial. Ahí sobre Madero hacia Allende, un X2 lleva una bici que acaba de cortar la cadena. A ver si es 10, un X2 acaba de llevar una bicicleta. Al irmo, ya voy casi con el X5 viaducto desde su equipa. Ya va llegando a San Fernando, hacia el norte, todavía sigue el X2. Se metió ahí por Madero hacia Renato Ledú. Sobre Renato Ledú va a llegar al Chontepec. Al Chontepec, va hacia el norte, sobre Renato Ledú, para que le den alcance. Bueno, pero de vista, ¿dónde características del X2? Como referencia trae una bufanda en el cuello. Va a llegar al sillón de Mendoza, sobre Renato Ledú. Ese que lleva, se ha sometido en sentido contrario. Así como entró la unidad, así en sentido contrario, te lo vas a ocupar ahí en la plaza, en la plaza Victoria. Se logra la detención del individuo y la bicicleta es recuperada. Debido al alto flujo vehicular que existe en las entradas y salidas de la central de abastos de la CDMX, se han ubicado de forma estratégica sensores de reconocimiento de placas vehiculares, que alertan al instante a los operadores del C2-SEDA cuando un vehículo con algún reporte activo es detectado. Se mantiene una vigilancia constante y se entabla un operativo conjunto con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar el vehículo y presentar al conductor ante la agencia encargada de deslindar o imputar responsabilidades. ¿Cómo se va a ser el INDECIAD de México? ¿Tiene usted algún tipo de emergencia? Pues se me acaban de asaltar. Se fueron en un bicicleta verde. Traían sudadera gris y eran tres. ¿Qué es lo que le quitas? Mi celular y mi mochila con mis pertenencias. De inmediato, se realiza un análisis a las videograbaciones para obtener más detalles de lo acaecido, como las características de los responsables y los medios que ocupan para alejarse del lugar de los hechos, determinando así su ubicación en tiempo real. Violeta y Nuevo León, llevamos por monitoreo un X2, responsable de X5 a Transaúnte. A ver, cierre bien. Violeta y Nuevo León en K1 hacia Nuevo León. Las instrucciones precisas brindadas por los operadores a los uniformados en campo, permite la recuperación de los objetos sustraídos y la presentación de un presunto responsable ante la autoridad competente. Por medio de la frecuencia operativa, se recibe la solicitud para mantener en monitoreo a dos sujetos a bordo de una motocicleta, y al realizar el video replay, se observa el intento de robo y la persecución hasta el momento en que la víctima solicita apoyo de una patrulla. Klava, a ver, le agradezco sobre granjas, pendientes ahí, personal de hormigas lleva un potro de color rojo ahí en persecución. En el momento no indican el motivo, no indican a los X2 intentaron, comentarle el X5, un X2. A ver, enviamos el derecho, no sé si es algo grave. No están saliendo, Klava. Afirma, le daba aquí con los bravos. Ahí los tienes por monitoreo X2. Sí, es correcto, jefe. Ahora los veremos por monitoreo. Ahí la entrada el Shercati, jefe. Intentaron quitarle un potro a otro X2. A ver, se ve des, jefe, ahí para que le llegue es apagado, ahí están los X2. A ver, juega, próxima, ¿no, jefe? Ahí la cerrada es el Shercati y no pueden salir. Están hasta el fondo en el callejón. El X2 de cubrebocas de color blanco, una gorra de color blanco y playera blanca. El otro X2 de playera negra con estampado de color blanco, pantalón de mezclilla azul. A ver, eléjame porque ya te van a salir, ya te van a salir para la calzada escapotzal con la villa, a bordo de un potro de color rojo. Ya van todos los apoyos. Se logra la captura de dos presuntos responsables de robo de vehículo, y tanto ellos como la motocicleta que tripulaban son remitidos a la instancia del Ministerio Público. Gracias por ver el video.